Erick José Rijani González, él es diputado local y él es el candidato al puerto de Progreso, al municipio de Progreso. Insistimos en el tema de que Progreso también fue parte de la anulación del proceso electoral del pasado 2 de junio. Y decíamos, Erick, bienvenido, buena tarde, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, José Luis, pues nos va muy bien, hoy estamos aquí en esta tarde lluviosa y gracias por la oportunidad de acompañarte. Y bueno, que no canten victoria, algunos que ya estaban ocupando posiciones en Progreso, ayer el Tribunal Electoral de Yucatán anuló la elección de Progreso. ¿Cómo se llegó a la resolución y qué te indica a ti, qué te dice a ti? Pues es correcto, hace unos minutos tuvimos la oportunidad de coincidir en el programa con la magistrada, la cual explicó a muy a detalle cuál fue el razonamiento de cómo llevaron a cabo cada una de estas decisiones. En el caso específico de Progreso, sí, el Partido de Acción Nacional pedía la anulación de seis casillas, de las cuales concedió en cinco. Hace un recuento y vamos a decir que la votación queda a favor del PAN en 65 votos, pero en un segundo término, por un tema de certeza en la elección, pues da la anulidad total de la misma. De hecho, la hicieron cardíaca, le decíamos a Lisette. De hecho, hasta el jueves pasado no se sabía exactamente quién había ganado Progreso. Ha sido un proceso de más de dos meses desde que terminó el reconteo y se inició todo este proceso de impugnación, y que en el cual pues hoy se le concede al Partido de Acción Nacional que la impugnación que metió estaba correcta, ¿no? Y el día de hoy pues tendríamos una nueva elección. Creo que es muy importante para todos y sobre todo me gusta mucho recalcar, y es muy importante para mí hacerlo, que soy muy respetuoso de las leyes, de las instituciones y de los procesos que se llevan a cabo. Lo hemos sido, lo que buscamos es que en Progreso haya paz social, haya crecimiento, haya una mejora para la sociedad y que sea un mejor lugar para vivir. De ninguna manera buscamos que esta decisión se convierta en un desestabilizador para la sociedad, aunque sin duda ocurrirán cosas que tienen mucha importancia en lo que va a pasar en los próximos meses en Progreso. Ahora te quedan 18 días como diputado. ¿Tendrías que volverte a lanzar de nuevo como candidato si se convoca el proceso? No vaya, repites. Pues sí, la realidad es que es un nuevo proceso que llevaría a cabo el IEPAC, en el cual los partidos tomarían decisiones sobre quién serían sus candidatos, y en su caso el Partido de Acción Nacional, si nos lo permite, pues lo abanderaríamos. En el único caso, al parecer es en el de Isamal, donde rostizaron a Werner. Ahora, el gobernador electo ya dijo que el proyecto de Progreso es fundamental, la ampliación del puerto de altura. Ayer estuvo, de hecho, en el sitio de Progreso. Progreso es piedra angular de la próxima administración, por lo que podemos ver. La realidad es que coincido en ese punto. Creo que Progreso tiene una visión, un camino de crecimiento muy amplio. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Poder tener esta ampliación, este crecimiento en infraestructura, traería empresas, pero no cualquiera. Empresas que ofrecerían trabajos formales, que le darían a las personas la oportunidad de acceder a la salud, a la vivienda, a una pensión digna. Sin duda, creo que eso abona a la vida y al crecimiento de Progreso. Y creo que, en dado caso de darse las situaciones, pues lo respaldaríamos. Si es lo que buscamos, es el crecimiento de nuestro Estado. ¿Desde el Congreso o ya te oigo como candidato? Hasta como ciudadano. Creo que todos los yucatecos vamos a respaldar este tipo de obras que nos permitirían poder tener una mejor calidad de vida. No solo para nosotros, sino para el futuro, para nuestros niños y nuestras niñas. Y además, ¿qué sentido tendría, como dijo Claudia Sheinbaum, tener tren de carga en el Tren Maya, si no tienes un puerto de entrada y salida, ¿no? Es correcto. Adecuado al movimiento. Lo que buscas es generar un corredor industrial que se vuelva en un corredor que le dé riqueza a todos los yucatecos. ¿Qué le dirías a los progreseños? ¿Calma? Yo les pediría que guarden la calma. Es un proceso que no va a ocurrir ahorita. Lo que se va a buscar es que la paz prevalezca, que el crecimiento del puerto prevalezca. Yo no quiero que en ningún momento este tipo de procesos sean desestabilizadores para nuestra sociedad, sino por el contrario, que al término de estos procesos las personas tengan certeza de que su decisión fue acatada. Y por eso es muy importante que se pueda llegar a agotar a todos los términos del mismo. Perfecto. Pues atentos al tema, Erick. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Bienvenido a Radio Fórmula, Erick. José Rijani González, diputado local. El tema, las elecciones y lo que viene para el puerto de progreso.